Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como girar tu video dentro de Cantasia Studio para darle un estilo diferente, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Si aún no has utilizado Cantasia, pues no dudes ni un momento más en instalarlo en tu ordenador, ya que este se caracteriza por ser un programa de edición de videos y grabación de pantalla, con el que podrás crear tutoriales, click profesionales e incluso grabar tus partidas de juegos favoritos. Pero para que puedas complementar tus conocimientos sobre este software, te enseñaré a cómo girar tu video dentro de Cantasia Studio para darle un estilo diferente, así que no esperes más y descubre cómo hacerlo. Todas las versiones de Cantasia vienen con cambios, nuevas aplicaciones, extensiones y ediciones para cada formato de video, o al menos los más utilizados. Es importante conocer la versión disponible en tu PC, ya que de eso depende la manera de girar o editar cualquier video. Ahora bien, debes saber que en Cantasia los videos deben producirse en el formato mp4 slash h.264, con el fin de ofrecer una excelente calidad de video con un tamaño de archivo pequeño. Por otra parte, debes limitar el video a una dimensión de 1280 x 720 píxeles. Procura que cuando vayas a girar un video en Cantasia, tanto las dimensiones como el formato sean compatibles a la nueva presentación. De esta manera evitarás que la edición disminuya. Ahora sí, para que puedas girar un video en Cantasia, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Vas a abrir el programa y te diriges a la opción que dice Importar medios, ubicado en la parte superior izquierda. Desde acá vas a seleccionar el video que quieres editar. Una vez el video esté en la aplicación, seleccionalo y arrastralo hasta la parte de abajo, donde se encuentra la línea de edición de tiempo. Se abrirá una ventana donde deberás seleccionar las dimensiones del video. Te recomendamos que sea un máximo de 1280 x 720 megapíxeles. Generalmente estés usado para YouTube. Y presionas en OK. Seguidamente vas a presionar clic izquierdo sobre el video y acomódalo hasta el inicio de la línea de edición. Ya lo siguiente que queda por hacer es seleccionar la opción de propiedades visuales dentro de la sección llamada más. En la ventana de opciones que se abrirá vas a ubicar una flecha circular que se encuentra del lado derecho en la zona de rotación. En esta parte vas a utilizar las flechas para así hacer clic y de esta manera indicarás el grado que consideres adecuado para colocar el video para ti. Cuando hayas finalizado presionas en siguiente hasta que aparezca la opción de colocar el nombre o el video a exportar. Seguidamente deberás presionar acá para que de esta manera puedas exportar el video. Puedes colocarle el nombre al video que quieres exportar y presionas en siguiente. Trata de que el nombre no contenga signos. Presionas en finalizar y esperas a que se guarde el video. De esa manera habrás cambiado la dirección de tu video dentro de Cantace Studio de manera fácil y rápida. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo como hacerlo. Hasta luego.